Saber que Kim Dael y Aditi tuvieron esta interacción fue sorpresiva, pues podría explicar quizá la desaparición de la reina de los elfos del fuego solar. El relato de este pasaje entre estas dos figuras históricas, míticas o legendarias de Saadia, lleva por título la misericordia de la reina. Aunque eso sí, después de leer su final pareciera todo lo contrario, pero hay que comprender una cosa, Kim Dael no es alguien en que se deba confiar a ciegas. Si hacemos un poco de reflexión nos daremos cuenta que la cazadora luna de sangre llevaba ya muchísimos años con vida, quizás cientos o milenios. Todavía no se ha revelado cuántos años tiene realmente. En la línea del tiempo conocida sabemos cuándo fue aprisionado Arabus, en el año 300 antes de los eventos presentes que conocemos. 300 años atrás la reina huérfana vivía, la dragona luna Tenebris murió y el rey dragón Trueno, o mejor dicho Avisandun, se hizo con el trono de Saadia. Así que teniendo todo esto en cuenta, cuando Kim Dael se presenta a Aditi, la reina del fuego solar, menciona que su nombre es una leyenda susurrada como también sus crímenes. Es revelador, pues ya nos dice que desde hace 300 años la cazadora luna de sangre era muy temida, además de ser nombrada de distintas formas, como la sombra escarlata y noche de terror. Así que ella podría tener más de mil años. Recordemos que el único elfo que sabemos hasta el momento con una edad milenaria es Arabus, quien se dice es de los primeros elfos y la era de estos seres fue hace 5000 años atrás. La cazadora luna de sangre utiliza magia prohibida y sacrificios de sus congéneres para alargar su vida y mantenerse joven. Ella misma explica que su castigo fue la expulsión del bosque de la sombra de la luna, pero también el exterminio. Hay que detallar que hay asentamientos diferentes para los elfos de la sombra de la luna en el bosque, por ejemplo donde vivía Reyla se llama la arboleda plateada. Según explica Kim Dael, los dragones la buscan para eliminarla, como así lo hicieron con sus seguidores y familia. Esto es interesante pues podemos deducir que hay más elfos que practican este tipo de magia, o sea que poco a poco estamos conociendo a más elfos practicantes de magia oscura además de Arabus. Quiere decir que el elfo de las estrellas no solo puede tener seguidores humanos, sino también elfos. Kim Dael consideró el castigo excesivo y buscó la ayuda de la reina Aditi, pero como nos podemos dar cuenta al inicio del relato es que ella no está arrepentida, sino que busca manipular a la reina y a los elfos del fuego solar para salvar su vida, y así conseguir la protección contra los dragones. Acude con Aditi que sabíamos que era respetada por los dragones cuando su bella contó que con la desaparición de Luna Tenebris y la disputa que se originó para la sucesión, la buscaron como una intermediaria por su gran sabiduría. Otra cosa que resalta en todo esto es que Kim Dael considera que todos le temen a los dragones, pero Aditi habla que los dragones también conocen su furia, así que podemos imaginar que la reina es un ser muy poderoso que puede rivalizar con los dragones, y no solo es respetada por su sabiduría y justicia, sino por su fuerza. La muerte de Luna Tenebris y la desaparición de la reina es posterior al encuentro entre Kim Dael y Aditi, pues sabemos que la reina desapareció misteriosamente mientras mediaba el conflicto entre los dragones, y el único que sabe qué pasó con ella es Árabos, pues se lo menciona a Quesa antes de acabar con su vida. Esto podría ser señal de que Kim Dael conozca o bien tenga un aliado en Árabos. Si el elfo de las estrellas tiene 5.000 años y la cazadora de luna de sangre tiene de igual manera, aunque no sean 5.000 años pero por lo menos un milenio, además de practicar lo que podríamos considerar un tipo de magia oscura, es sumamente probable que se conozcan. Sumado al hecho del castigo impuesto por Aditi a la cazadora luna de sangre, que podría parecer desproporcionado pero tomando en cuenta que Kim Dael ha existido cientos o miles de años torturando y asesinando a elfos para utilizar su sangre alargando su vida y juventud, desde la perspectiva de la reina, sería un castigo justo por el daño que ha hecho durante tanto tiempo. También considerando que si los humanos son despreciados por practicar la magia oscura, un elfo haciendo esto debería ser un sacrilegio mucho mayor dentro de su cultura y sociedad. Gracias al collar forjado por Aditi que liga a la cazadora al linaje de la reina, Kim Dael no puede dañarla porque le traería su propia muerte. Esto hace pensar en la posibilidad de que Aditi esté viva, pues solo se ha mencionado que desapareció. O tal vez, aunque haya muerto, el hechizo del collar sigue vigente, pues existen descendientes vivos de la reina como Karim y Yanai. Y esto explicaría el por qué todavía lo sigue usando. Así que una opción viable es que Karim ofrezca liberarla si es que mata a Amaya, en venganza por lo que Yanai le ha hecho. También la posibilidad de que si pasa esto, Yanai no tendría piedad con Kim Dael, así que podrían morir las dos en un enfrentamiento. Y Karim sería el único rey de los elfos del fuego solar, porque si reflexionamos un poco, si Karim le llega a quitar el collar a Kim Dael, no dudo que la sombra escarlata lo mataría en ese momento. Con respecto a la desaparición de Aditi, podría haber entrado Árabos en todo esto. Si es que la cazadora conoce a Árabos, es seguro que le pediría ayuda para que le quitara el collar. Dado a que Kim Dael no podía matar a Aditi, tendría que ser otra persona, y eso caería en alguien como Árabos. Pero al mismo tiempo, podría ser que Árabos le pidiera matar a la dragona Luna Tenebris, pues de ella sí se dice que murió. Y en el flashback que nos muestran, podemos ver que la luna se torna roja. No sé si al ilustrarnos en el flashback, esa luna roja se refiera a que Luna Tenebris murió en el Festival de la Cosecha o Luna Roja. El día que sucede esto, la magia de los elfos de la sombra de la luna es muy poderosa, y se encuentra en su apogeo. Es por ello que artesanos como Etaria aprovechan esta fecha para dotar de encantamientos muy poderosos a las armas y artilugios que hacen. Así que no sería loco pensar que la cazadora Luna de Sangre pudo matar ese día a Luna Tenebris. Se imaginan que si Kim Dael hizo un ritual con la sangre de Luna Tenebris, la debió volver más poderosa en todo caso. Y es que sí es notable que en el flashback donde se nos dice que Luna Tenebris muere, la luna se torna roja, pues obviamente la cazadora está relacionada con este astro. Sumado a que Kim Dael carga con un tipo de maldición hecha por la reina Aditi, quien después de la muerte de Luna Tenebris, es la encargada de intermediar la sucesión de la archidragona, y casualmente también desaparece o muere. No sabemos bien qué ha pasado con ella. El relato de la misericordia de la reina nos deja puntos interesantes sobre la cazadora y Aditi. Gracias a ello conocemos más sobre la reina. No solo es sabia y justa, sino implacable y una fuerza a considerar. Pues ella dice de sí misma que los dragones también le temen a su furia. Oye, y qué buenos sobrenombres tiene la reina, como misericordiosa, la amable y la luz del sol encarnado. Además de que usa magia no tan diferente y poderosa como la que practica Kim Dael. Que sus juicios y penas dictadas pueden ser muy severas, pero van de acuerdo a los crímenes cometidos por alguien como la cazadora Luna de Sangre. Y en el caso de Kim Dael, saber que con tal de sobrevivir haría lo que fuera, hasta pretender que ha cambiado y busca redención, pero en su mente traicionaría a quien le ayuda. Así que si ya sabíamos por medio del cómic Cazadora Luna de Sangre que era alguien sumamente peligrosa, este relato nos lo confirma más aún. Cuídate mucho, nos vemos pronto. ¡Vaigón!